Del 5 al 9 de septiembre se realizará en Oaxaca la 19ª edición de la Jornada Médica Quijotes, que busca atender a más de 2.400 personas en la capital del estado, Ocotlán de Morelos y Capulalpan de Méndez, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Verónica Quevedo de Villacaña, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, dio a conocer que el próximo 5 de septiembre las consultas se impartirán a un costado de la Iglesia de los Pobres, mientras que Nocotlán y Capulalpan de Méndez se realizarán en las plazas municipales. Detalló que serán 75 médicos especialistas provenientes de Texas los que brindarán servicios como prótesis dentales, consulta de medicina interna, medicina familiar, donación de medicamentos, examen de laboratorio, optometría, donación de anteojos, consulta psicológica y consulta pediátrica, entre otros. Hasta el viernes, el 5 de septiembre, estarán los médicos Quijotes que vienen de San Antonio, Texas. El 5 y 6 estarán en la ciudad de Oaxaca y el día 8 estarán en Ocotlán, 9 y 10 estarán en Capulalpa. Los que se van a beneficiar son las personas de escasos recursos, niños, adultos en general, hombres y mujeres. Son exámenes de laboratorio, exámenes de ultrasonido, exploración de mama, optometrías, donación de anteojos, cirugía de cataratas, consulta de medicina interna, consulta de psicología, consulta de pediatría. Verónica Quevedo dijo que será hasta el 1 de septiembre cuando el DIF municipal concluya la entrega de fichas para la jornada médica Quijotes. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.